¿Quién le daré? Porque todas las cosas son tuyas, Señor. Cantamos con todo el corazón en esta preciosa hora. ¿Qué le podemos dar a Él? Si Él ha sido tan bueno, Él ha sido fiel con nosotros. Aleluya. Muchas cuerdas tengo conmigo, Señor. Muchas cuerdas tengo a mi Salvador. Si pagarnos hiciera su gracia, amor. ¿Quién le daría todo mi ser? A ver, te lo diciendo, díganlo. ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo miedo. Todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo crecer. Tú aceptas, oh Cristo adoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo aquí te estoy como a tener 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 El Señor ha sido tan bueno con cada uno de nosotros El Señor ha sido bueno Si hoy estamos en este lugar es por gracia Y misericordia de Dios, hoy que estamos con vida, hoy que estamos con salud Alabe al Señor con todo su corazón Van a aprovechar y yo aquí te estoy como a tener 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 Amén Y yo aquí te estoy como a tener 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 Por tu amor Y yo aquí te estoy como a tener Y a tu amor Y yo aquí te estoy como a tener Y yo aquí te estoy como a tener